Muy buenas, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Bueno, estamos haciendo este directo desde la página del instituto. Es el vídeo número 19 del reto de los 30 días. A pesar de que ayer, el directo de ayer, estuvo cruzado entre el día 18 y 19, porque empezamos el día 18 el directo y lo terminamos el día 19. Hoy no pasará, porque hoy son las 9 y media de la noche. Siempre digo, hacerlo por la mañana y al final mirad las horas que me dan para poder hacerlo. Se me come el tiempo. Vamos a hablar hoy de algo que toca, que es el golpe de calor, porque hemos pasado de una primavera muy chula con temperamentos, con temperaturas de primavera. La gente decía, no, ay, por favor, que llegue. Es que todavía no estamos ni en verano. Supongo que es mañana o pasado mañana que empezamos en el calendario el verano. Pero hasta ahora, hasta hoy, estamos en primavera. Y hasta hace 3 días estábamos en primavera. Solo que ahora las temperaturas son de verano. Entonces, tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo, he dicho muchísimo, muchísimo cuidado con las temperaturas. El golpe de calor, bueno, todo el mundo lo llama como golpe de calor, se llama hipertermia, porque lo que hace es que sube la temperatura corporal hasta el punto de que hay un riesgo de daños y problemas fisiológicos importantes, llegando incluso a la muerte. Por lo tanto, es muy, muy, muy importantísimo tener cuidado con el golpe de calor, ¿vale? Pensad que el golpe de calor lo que hace es que acaba con las reservas de azúcar y de sales minerales y lo que hace es que provoca un colapso interno. Y cuando empieza el golpe de calor, en 15 minutos el perro se te puede morir. ¿Vale? Así que una vez iniciado lo que vendría a ser el golpe de calor, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el perro tiene, de normal, tiene 39 grados y solamente le hace falta subir 3 para que tenga un golpe de calor. ¿Vale? O sea, imaginaos lo fácil que es que el perro aumente en 3 grados su temperatura corporal. Y luego tenemos que tener en cuenta de que el perro no suda como nosotros, no suda por la piel, sino que suda por los plantares y por zonas aisladas, ¿vale? Como es el vientre o como son, bueno, principalmente el vientre que es la zona más despejada de pelo. ¿Vale? Pero recordar, almohadillas y vientre que es la parte por la que sudarían los perros. Y luego otra manera que tiene el perro de regular su temperatura corporal es mediante el jadeo. Por eso cuando los perros tienen calor jadean tanto, 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 tanto. De ahí que es tan importante el tema de los bozales en verano. Bueno, más que en verano, en primavera, verano y otoño. Que son las temperaturas, son cuando hay temperaturas que a pesar de que nosotros quizás no tengamos calor o no tengamos mucha calor, para el perro sí. Sí, tenemos que tener en cuenta, muy buena chica, luego saludo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que a partir de 20 grados tenemos que tener ya muchísimo cuidado con las temperaturas. Que aunque parece que para nosotros no es mucho, ya para el perro sí. Y sobre todo, si hacemos deporte con él, a nivel de canicross, a nivel de bici, etcétera, tenemos que tener en cuenta que a partir de 18 grados de temperatura ambiental, para el perro ya puede empezar a ser un peligro haciendo deporte, ¿eh? No digo sacarlo a pasear, digo haciendo deporte. Que es un deporte intensivo, a partir de 18 grados tener en cuenta que es fácil que el perro aumente 3 grados de temperatura corporal que son de 39, ¿vale? Así que mucho, mucho ojo, veo muchas imprudencias, pero muchísimas imprudencias con el tema del deporte y el tema del calor. Así que, por favor, mucha, mucha precaución, ¿vale? La termorregulación del perro es muy diferente a la termorregulación nuestra. Nosotros sudando, nos quitamos la camiseta, tal, enseguida podemos regular nuestra temperatura corporal, pero el perro no. Especial cuidado ancianos, especial cuidado cachorros, especial cuidado perros enfermos, especial cuidado perros negros, ¿vale? El negro recoge mucho más el calor y los perros negros soportan menos el calor, precisamente porque absorben mucho más el calor con su pelaje. Y luego, evidentemente, también mucho cuidado con los perros chatos, los brachicéfalos, bulldogs, carlinos, bóxer, mucho, mucho cuidado con ese tipo de perros que aún lo tienen mucho más complicado para regular su temperatura corporal, ¿ok? Mucho cuidado también con perros con alguna enfermedad cardíaca. Mucho cuidado con perros estresados. Mucho cuidado con perros sobreexcitados, con temperaturas X en casa. Mucho cuidado también después de juegos intensos, de no sobre todo, por ejemplo, después de una salida por la montaña o por la calle, después de juegos intensos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con no darle de comer justo después, ¿vale? Porque podemos provocar también torsiones de estómago. Entonces, después de un momento acalorado, no se le da de comer al perro, ni tampoco se le da de beber de forma no regulada, ¿vale? Es fácil que un perro acalorado se quiera beber el cuenco entero. No, vamos a que beba dos o tres veces, le vamos a mojar la cabeza, le vamos a mojar la barriga, le vamos a mojar los plantares, pero no le vamos a dejar beber completamente hasta que su temperatura se haya regulado, ¿vale? Mucho cuidado porque los perros no controlan. Ellos no son conscientes de que van a tener un golpe de calor, ¿vale? Entonces, ellos tienen mucha calor y lo que quieren es beberse el bebedero entero. Pero aquí tenemos que ser nosotros los que regulemos, ¿vale? Mojate la cabeza, o sea, mojate la lengua, bebe dos o tres veces, pero luego retiro el agua hasta que te calmes. Yo, por ejemplo, cuando venimos de la montaña ahora, que el capitán viene sofocado, no le dejo tocar el agua hasta que está calmado, hasta que su respiración haya rebajado la intensidad, ¿vale? Cuando ha rebajado la intensidad, entonces sí que le dejo beber agua. Y entonces ya que va el agua que quiera. Pero cuando su respiración ya es más normal, ¿vale? Lo mismo pasa cuando juega de forma muy intensa. Si juega muy intenso, también no dejo que beba agua o voy controlando mucho el tema de beber agua o si bebe agua, capitán, no bebas tanta, ¿sabes? Dejo que beba dos o tres veces, blop, 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 y ya pro, ¿sabes? Porque es fácil que después de estas situaciones, vale, se baje el golpe de calor, pero le venga una torsión de estómago. Entonces, no sé qué es peor, si una cosa o la otra. Las dos cosas tienen finales fatales para el perro. Bien, vamos a intentar que el vídeo dure poco, a ver si lo consigo. ¿Cuáles son los síntomas generales y básicos que tenemos que tener en cuenta de que nos está avisando el perro de que tiene un golpe de calor? Evidentemente, lo primero es la respiración, que es rápida, muy costosa. Luego, tenemos que mirar muy bien las encías, que no estén azuladas. Aquí es más complicado, en perros negros es más complicado que en perros amarillos, porque las encías, los perros negros también las suelen tener muy oscuras, con lo cual es más complicado identificar este azulado en encías de perros negros, ¿vale? Un perro con un golpe de calor o con un principio de golpe de calor es un perro que va a estar perezoso, que le va a costar moverse, ¿vale? Va a estar buscando sombra, va a estar... Pero no va a moverse mucho, ¿vale? Porque ya su cuerpo está empezando con los síntomas. Tema de vigilar los temblores, vigilar vómitos, ¿vale? Si el perro está acalorado, si no logra bajar su temperatura y encima vomita, o ves que tiene temblores musculares, echa a correr, espabila porque está entrando en un golpe de calor, ¿vale? También puede ser que en el caso de que se levante, se tambalee, si está entrando ya en un golpe de calor, ¿vale? Todos estos síntomas, rápido al veterinario, ¿vale? Mojarlo, bajar la temperatura, pero no te quedes solo con esto. Esto es para bajar la temperatura, pero luego vete cagando leches al veterinario. Porque el golpe de calor, depende de cuándo o cuánto tiempo esté con síntomas, los daños neurológicos pueden llegar a ser graves. Y los daños de colapso interno pueden llegar a ser graves. ¿Vale? O sea que bajamos temperatura, pero nos vamos pitando al veterinario. ¿Vale? Luego voy con vosotros, ¿vale? Que no quiero despistarme porque si no luego se complica la cosa. ¿Qué complicaciones pueden haber en el caso de que no seamos rápidos en el golpe de calor? ¿Vale? En perros de pelo que no tengan mucho pelo, tipo dálmata, boxer, que se pueda ver la piel, es posible que se hagan manchas, ¿vale? Manchas de sangre. Evidentemente en perros con pelo más abultado o con más pelo nos va a ser difícil ver este síntoma, ¿vale? Puede tener, insisto, todo esto es si dejamos pasar los síntomas o no nos hemos dado cuenta de que está entrando el golpe de calor. Entonces, recordar que tenemos 15 minutos para ponernos las pilas con ese tema. Puede que padezca también hemorragias gastrointestinales, ¿vale? O sea, del intestino. No sé por qué inventar estas palabras tan raras en vez de decir intestinos directamente. Joder con el mosquito de aquí, leche. También puede tener insuficiencia hepática o renal, ¿vale? También puede tener un edema cerebral y, por supuesto, al final puede terminar en muerte. Por eso es tan importante que nos tomemos muy en serio el tema del golpe de calor. No es ninguna tontería, es muy fácil que un perro entre en golpe de calor. Al primer síntoma, por favor, enfriar al perro. No dejéis que vaya a más. Es mejor prevenir que luego lamentar. Iba a decir que curar, pero realmente no sé por qué se han dicho que es mejor prevenir que curar. Si es mejor prevenir que lamentar, ¿no? No sé por qué. Si alguien sabe de este dicho de por qué es así, ¿vale? Es importantísimo, ¿vale? No nos podemos, no podemos dormir. Cualquier mínimo síntoma que veamos, de verdad, es muy importante bajar la temperatura corporal, pero a la que está, a la que el perro se ha estabilizado un poquito, cagando leches, ¿vale? Incluso si se le puede refrescar mientras vamos al veterinario, mejor, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues, evidentemente, aplicar frío. Ojo con aplicar frío. Uno puede aplicar frío, pero lo que no podemos hacer es poner una toalla mojada encima y dejársela. Porque lo único que vamos a hacer es... Ay, espérate que me pica. ¿Vale? Es precisamente, es imposibilitar que el perro regule su temperatura. Entonces, vamos a refrescar el animal, sobre todo en cabeza, en cuello, en inglés y en axilas, ¿vale? Y en la barriguita. Vamos a refrescar, pero no vamos a dejar puesto al perro con una toalla. Con esto lo que vamos a conseguir es que... Digamos que vamos a refrescar la carne... ¡Uy! Vamos a refrescar la carne. ¡Ay, Dios! Necesito un descanso. Vamos a refrescar la sangre que va hacia el cerebro y vamos a evitar daños cerebrales, daños neurológicos, ¿vale? Y también vamos a provocar que bajemos la velocidad de la respiración. Podemos poner también al perro bajo... O sea, podemos mojar al perro con chonos de agua, pero más bien templada que fría. ¿Vale? Es importante que no esté congelada el agua. Evitar el hecho de que como tiene mucha calor voy a coger hielo y se lo voy a poner. No. El agua tiene que estar templada, fresquita, pero no muy fría. ¿Vale? Humedecerle la boca, pero sin obligarle a beber. ¿Vale? Porque puede o bien que quiera beber muchísima agua de golpe, como hemos comentado antes, o puede ser que como está entrando ya en colapso y ya no quiera ni beber. Entonces vamos a refrescarle el morro, vamos a refrescarle la boca, vamos a refrescarle la lengua. ¿Vale? Pero no vamos a obligar ni a que beba, ni vamos a dejar que beba lo que le dé la gana. Sí que podemos utilizar quizá el hielo, pero para ponérselo un poco por encima de la nariz y tal, pero cosas muy puntuales. ¿Vale? Es preferible que mejor agua que no hielo. También dependerá del nivel de temperatura que tenga el perro. Depende de donde estemos, también podemos tirar de ventilador para ayudar a bajar la temperatura corporal. Lo que pasa es que normalmente, normalmente el golpe de calor suele cogerse en el exterior y no tenemos ventilador. No cabe decir, evidentemente, que no se os ocurra dejar al perro en el coche con estos calores. Ya entiendo que detrás de la comunidad hay personas responsables que jamás se le van a ocurrir dejar a un perro en el coche con temperaturas más altas de 15-16 grados en el exterior. ¿Vale? Mucho, mucho cuidado. No pensemos que porque hace 20 grados y no hace tanta calor el perro puede estar dentro. No. No, no y no. La temperatura del coche aumenta rápido. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, vigilar muy mucho esto, de que el agua no sea muy fría porque tanto el tema de cubrir con una toalla como el tema de utilizar agua muy muy fría, los efectos van a ser más negativos que positivos. ¿Ok? Y para prevenir, para prevenir, yo creo que entrar en cajón, evitar las horas más calurosas del día, evitar los paseos al mediodía, a menos los paseos largos, porque tenemos que tener en cuenta que también el asfalto quema. Si no probar a salir al mediodía descalzos, a ver si tenéis narices, te salís descalzos. ¿Vale? Los perros tienen que beber muchísima agua cuando, mucha agua cuando todavía no han entrado, ¿eh? Un golpe de calor simplemente para refrescarse. Si nos vamos a la montaña, si nos vamos a la montaña media hora no cal, pero si nos vamos a la montaña tres horas, pues entonces quizá... Uy, ya están aquí los petardos, la madre que los parió. Mira que antes no habían petardos aquí, cómo se nota que crecen los niñatos, de verdad. Perdón, ¿eh? Pero es que no soporto los petardos. Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Me refiero a que tienen que beber mucha agua si no han entrado todavía en golpe de calor, evidentemente, simplemente para refrescarse y para evitar que puedan entrar en golpe de calor. Tampoco conviene encerrar al perro en una habitación pequeña sin ventilación mientras nos vamos de casa. Tampoco conviene dejar una habitación, aunque tenga ventilación, pero es una ventana que entra mucho calor por el sol y que no la abrimos para que no salga el perro y tal, y nos vamos a trabajar durante ocho horas. Mucho cuidado también con eso, siempre tiene que haber ventilación en la habitación. Si el perro vive en el jardín o mientras os vais hace vida en el jardín, que siempre tengan sombras fresquitas y agua fresquita. El tema de las comidas, yo recomiendo que coman dos veces al día, realmente siempre, ¿vale? Yo recomiendo que coman dos veces al día siempre, pero en verano sobre todo más todavía, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Si bajamos en barco, evidentemente, no dejar al perro en la bodega, que no sería la primera vez. Ojo también con los viajes en avión, no sería el primer perro que muere en la bodega del avión o en la bodega del barco, ¿vale? Muchísima precaución con todo esto. No es ninguna tontería, por desgracia, cada año tenemos que contar los perros que mueren, sobre todo por imprudencias humanas. Entonces, no cuesta nada disfrutar de nuestro perro en verano, pero a la vez tener muchísimo cuidado. Si tenemos una playa cerca, vámonos a la playa a primera hora de la mañana, tampoco te lo lleves a la una del mediodía, ¿vale? Porque por mucha agua que haya, el perro va a tener calor. Entonces, si tenemos piscina, pues de puta madre. Si tenemos playa cerca, pues súper guay. Evitar las horas centrales del día y mucho cuidado con los primeros síntomas, ¿vale? Me voy con vosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ana, Magda, Malena, Nicolás, Carolina, Daniela, Juanal, la chinita, la chinita, como mola. Rosa, Ana, otra cosa con la que se debería tener cuidado es con lo de llevar agua fría al parque y venga a rellenar cacharros. Sí, el agua tiene que ser fresquita, pero no completamente fría, ¿vale? No es lo mejor. Tampoco al perro le va a gustar mucho el agua muy fría, ¿vale? Pero ojo con estas cosas también. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Maite, Pilar, Chimo, Gitano, Guadalupe, Diego, Íñigo, Huertos, no me acuerdo, ¿era Yolanda? Carmen, Iván, Andrea, desde Chile, Cristina, Carlos, Cone, Bere. Bueno, chicos y chicas, no tienen ni idea de lo de la toalla y es lo que yo hago, nunca más. No, porque lo que hacemos con la toalla precisamente es aumentar, ¿vale? Es aumentar la temperatura. La temperatura sube en vez de bajar porque no dejamos que transpire, ¿vale? Entonces, un momento sí para refrescar, pero luego quitamos, ¿vale? Estamos hablando de cuando el perro entra en golpe de calor, ¿eh? No cuando el perro simplemente tiene calor. Una cosa es que el perro tenga calor y la otra es que entre en golpe de calor. Son dos cosas muy diferentes, con lo cual, ojo. Albita, soy el veterinario, he aprendido mucho contigo. Pues tienes que aprender más de veterinarios porque conmigo, yo no toco tema veterinario, pero sí que este tema es muy importante y es imprescindible que si el perro tiene o ha tenido un golpe de calor, por favor, por mucho que haya bajado la temperatura, llevarlo al veterinario. Porque puede que en ese tiempo de bajar la temperatura el perro pueda tener daños internos o daños cerebrales, ¿vale? Así que no cuesta nada porque a veces hay que, tienen que inyectarle suero para reparar, recomponer las sales minerales que se han perdido con el golpe de calor, ¿vale? O sea que no nos conformemos solo con refrescarlos. Insisto, esto es cuando el perro entra en golpe de calor. Si el perro simplemente está acalorado, con refrescarlo, más que chute. Pero si entra en golpe de calor, aparte de bajar la temperatura, cagando leches al veterinario. Porque muy seguramente tendrán que meterle sales minerales con suero. Y tenerlo vigilado al menos una noche para evitar o para vigilar que no tenga daños cerebrales ni daños a nivel de órgano, ¿vale? Y van carriches. Bueno, chicos y chicas, mira, ¿ves? Hoy vamos a dejarlo en 21 minutos, que ayer se me fue un poco la olla. Nos vemos mañana en el directo de mañana. Yo ahora voy a intentar desconectar porque no he parado en todo el día y necesito desconectar un ratito. Que tengáis muy buena noche. No tiréis muchos petardos, por favor. Sobre todo si tenéis perros. Y nos vemos mañana en el siguiente directo, ¿ok? Hasta luego. Chao, 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 chao. Ti, ti, ti.